¡Muy buenas amigos de Andorreando por el mundo! ¡El cañón lunar o el valle de la luna, Kazajistán! Kazajistán es un país transcontinental. Su mayor parte está situado en Asia Central y un pequeño porcentaje en Europa. Es el noveno país más grande del mundo. Las montañas de Aztau son colinas de diferentes tonalidades de color, blanco, rojo, rosa, verde y azul, esculpidas por la erupción. Tiene más de 400 millones de años. Tiene una altura de 120 metros y una longitud de 3 kilómetros. Arena Cantante es una gran duna de 3 kilómetros de largo y 150 metros de altura, con forma de media luz. Es famosa por los sonidos que emiten cuando el clima es seco, debido a los movimientos de la arena, producidos por el viento. El cañón Charim está situado entre las montañas. Estas formaciones rocosas han sido esculpidas por el cauce del río Charim. Agua, viento, sol, hace millones de años. Mide 150 metros de largo y tiene una profundidad de 300 metros. Un poquito más. Chau. Un poquito más. Un poquito c renting su ciudadanoano. Incluso con facultad tiene una flexión de conoz The porque están en el Más información en andorreandoporelmundo.com